Dibujando imágenes del paro nacional La idea es que yo cogí fotos, unas fotos muy chéveres, que yo voy a dibujar esas fotos La idea es dibujar unas 5 o 6, tengo pensado Tenía pensado dibujar más, pero pues no sé, después nunca terminó este video, imagínense Tenía pensado dibujar 10, pero dije no, 5 Las fotos que escogí son específicamente de las marchas Son fotos que a mí, en lo personal, me llegaron Porque muestran la situación de Colombia Ay, hoy sí tengo el cabello medio lindo Entonces aquí los dejo con los dibujos Para estos dibujos yo quería mostrar, lo que les digo, un poquito la fuerza O sea, que se sintiera un poquito la fuerza Igual les voy a mostrar también las imágenes y hacemos como una comparativa Que les digo, quería mostrar la fuerza También quería, o sea, en cuanto a técnica lo voy a hacer en digital Creo que ya lo están viendo Y en cada foto quiero poner algo neón, ¿sí? Quiero que en estas fotos, lo que sea distintivo de mí, o sea, como de mi ilustración o estilo Es que quiero que se vea algo neón Algo como una luz neón pequeña Como pueden ver, son 5 dibujos 5 o 6, no sé cuántos Porque no los he dibujado, como raro es mí 5 o 6, que tengo pensado yo que sean claramente de las marchas De las primeras líneas, de Lucas De también personas Vi una muchacha muy chévere Que se hizo un maquillaje con la temática de lo que está pasando en Colombia Ella, no la encuentro No sé quién es, pero voy a ver si la encuentro Y se las dejo por aquí Porque se hizo un maquillaje genial Y yo la quise dibujar porque transmite mucho Imágenes de personas con la bandera de Colombia Que ustedes ya están viendo por aquí No sé dónde, pero son imágenes muy fuertes que yo quise dibujar Y pues nada No quiero meterme nada, obviamente, que de política Ni nada de eso O sea, quiero apoyar en lo que yo sé hacer Que pues es dibujar, es ilustraciones Y pues aquí están los resultados Esto lo hago como para poner mi granito De arena en lo que está pasando en mi país Entonces, pues qué tal, qué tal los dibujos Espero que les haya transmitido la fuerza Que yo quería que les transmitieran Y pues esperar cuántos dibujos hago Si este dibujo sale Si este dibujo, si este video sale por allá en las dos semanas Yo no espero, tengo pensado cinco, seis o hasta siete dibujos Y pues nada, de verdad Estos dibujos los hice con todo el cariño Porque de verdad me transmitieron algo O sea, que tú las ves, esas fotos No sé si mis dibujos, pero tú ves esas fotos Y sientes como la fuerza Yo quería transmitir eso con mis dibujos Y pues nada, lo que digo yo Esto lo hago para ayudar con lo que sé Que es dibujando, que es ilustrando Y lo único que tengo que decir es gracias Gracias a todos los que están saliendo a marchar Pues hasta el momento que estoy grabando este video Seguimos en paro Y pues nada Fuerza mi hermosa Colombia Y que viva el Paranacional Ojalá no me quiten el video por hacer esto No creo, ¿cierto? Bueno, espero que les haya gustado tanto el video Como los dibujos Es algo que me nació hacer Porque pues ajá Espero que me hayan quedado bien los dibujos Y pues lo que les digo Gracias y chao Gracias a todos